Cerca de 20 actividades gratuitas y abiertas a la ciudadanía en el edificio Vázquez y Casa R, en la Comuna 10, La Candelaria, se llevarán a cabo hasta el 6 de octubre como espacios para tejer la palabra y conectar con la memoria y la reconciliación. Tendremos actividades que sensibilizan sobre la reconciliación, la estigmatización, la verdad y la construcción de paz mediante una exposición itinerante de la Cátedra de Paz sobre la memoria histórica. El lanzamiento del Observatorio de Construcción de Paz Territorial, la presentación del mapa de iniciativas de paz de la ciudad y los emprendedores de Hecho en Paz se suman a la parrilla de programación que lleva el lema Paz Aporte. Nosotras entonces hemos participado dentro de todos estos talleres de la Escuela de la No Violencia de una manera mediante el juego, el arte, de manejar la plastilina, de hacer expresiones mediante el cuento, el baile y la danza. Entonces esos son mecanismos de participación para decirle ya no más violencia en nuestras comunas. Casa R, el primer centro integral de justicia juvenil terapéutica y restaurativa, será el escenario de talleres, performance, el carrusel Nuestra Voz y un compartir. En los días de la no violencia se tendrá arte y música para entablar diálogos y promover la participación de las juventudes y los diferentes lenguajes expresivos que son dispositivos de transformación social. Donde la idea es prevenir precisamente todos los tipos de violencias que hay a través de herramientas pedagógicas, artísticas, lúdicas, donde el juego está involucrado, pero también donde las artes plásticas están involucradas, también la música, entre otras. Consulte la programación en las redes sociales de la Secretaría de la No Violencia, arroba Secretaría de la No Violencia.